Tenemos un programa completo que se llama Líderes Comunitarios. El programa consiste en impulsar a chicos de comunidades que van en la preparatoria para llegar a la universidad para crecer sus expectativas de la vida, el panorama, las ganas de sí poder hacer las cosas. Que normalmente en comunidades de escasos recursos, en el tiempo de la preparatoria ya trabajan con sus papás y al momento de la universidad ya no les parece necesario porque están acostumbrados a recibir dinero y lo ven como un gasto más que como una inspiración a crecer, tanto ellos como su familia y por lo tanto su entorno. Se convoca a todos los aves de alrededor de San Cristóbal, de Centro Fox, por ser en donde estamos situados. De ahí en la convocatoria uno de los requisitos es tener un proyecto comunitario, algo que ellos perciben y que para ellos es importante porque algo les debe reflejar, entonces sus proyectos van encaminados a eso. Es muy padre el darte cuenta que sus proyectos, muchos se unen porque los problemas que están en esas comunidades son muy similares, delincuencia, basura, han robado hasta árboles en educación, la deserción escolar, la oportunidad que ellos tienen no la tienen muchas personas. Entonces se empieza con este proyecto después para motivarlos, cultivarlos y enseñarles algo más. Tuvimos por primera vez las tres generaciones de líderes comunitarios que hasta ahora han sido beneficiarios del programa. El hecho de que a ciertos papás vinieran aquí y normalmente es una edad donde no quieres que tus papás te acompañen, te da pena que estén ahí, ya no eres un niño, entonces el convivir y que los papás se integren a decir tal vez no puedo correr pero lo voy a intentar porque estoy conviviendo y estoy compartiendo y no solo con mi hijo sino con los amigos de mi hijo porque ya son sus amigos. Eso para mí fue como muy especial porque te das cuenta que ya no están desvinculados, ya están unidos y están unidos por querer, por querer que sea un juego, sea corriendo, sea escuchándolo hablar, estoy con él. Papás, mamás, hermanos, hijos convivían y entonces el límite de decir ay vamos a ir más lento, ay vamos a ir más rápido, ay vamos a ganar o vamos a perder, se perdía por decir pues está padre y nos vamos a divertir y somos todos y no me importa si es chico o grande, si por ti voy a perder o por ti voy a ganar, estaban compartiendo y entonces el verlos, el ver a sus familias aquí me fascinó, o sea, me encantaría que más papás pudieran ver lo que sus hijos hacen y que se sintieran orgullosos de sus hijos y de ellos mismos por haber logrado buenas personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!